Yamoa on the beat He vuelto a mandarlo a la mierda Pero en el día en el que muera Haz que no llore la mama Dos me suenan a plástico Sacando brillo a la pena De una rata a una estrella Tengo que encontrar la manera Poco corto pero intenso Caigo denso, me evaporo, me contenso Pregunta mi nombre en el universo Desde pequeño un agujero negro Haré esta mierda hasta que acabe tieso Pintan más con tarjeta que con lienzo Detrás del chito como un perro, detrás de un hueso Notas el que es demasiado Te acabaré saliendo caro Saco el billete y así de eso hablamos Quiero tu amor, a cuanto el gramo Gitano abogado en el mismo lavabo Aquí no bebemos, nos empupilamos Aquí no tenemos pero gastamos Aquí todo el que callas que sabe algo Aquí el que menos pasa por juzgados Junto a la casa huele a White Widow El portero está en rojo grido Si fumo me duermo y si bebo me vuelvo agresivo Me señalan como un asesino Recuerda quién eres sin olvidar lo que has sido La vida va a follar manito, no te quedo dormido Yo estoy colgando del filo Están hablando mierda y yo no entiendo el idioma del ruido Tranquilo, voy sin mando El cuerpo está presente pero la mente volando Me llevo en un rato Dime quién ha sido que lo mato Me dan igual 40 que 4 Te follo a los perros, te cojo gato De 1994 Calagra, barca y dolor pa' rato Bacaron cuadro los ojos como platos Calagra, barca y dolor pa' rato 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 1994 Entrar a por todo, salir sin nada Lo tuyo suena mierda prefabricada No me enciendas, que no me apagas Y la meto entera, le dan arcadas Y todo bomba, otra ronda La que ya sabe lo que hiciste, no te escondas Se puso flamenco, se llevó una torta Me da soporte, peña, que no me soporta Vivo haciéndome daño, huyendo de todo Como pienso en voz alta, me quedo solo La droga más de uno ha dejado loco Y más de dos se vieron en el comproro A mi modo, no existe otra forma, cabrón En este ataúd no hay hueco para dos Solo éramos niños jugando con veneno Asomarse a mi abismo de adértigo Y aún no hay hueco para dos Y aún no hay hueco para dos Y aún no hay hueco para dos